Santa Rosa de Lima y con deleites andinos, ahora te vas a divertir porque viene Oye mi amor Ya no me llames por favor, ya no me llames, ya no Disco Centro Rivera, grabando, grabando Disco Centro Rivera, aquí en Montero No me llames por favor, no quiero escuchar tu voz No insistas y vete ya que mi vida no te quiero más No insistas y vete ya que mi vida no te quiero más No pienses jamás en mí, no pienses recuperarme El tiempo que has perdido fue culpa de tus falsas promesas No me llames por favor, no quiero escuchar tu voz No insistas y vete ya que mi vida no te quiero más No insistas y vete ya que mi vida no te quiero más No me llames por favor, no me llames por favor No me llames por favor, que lo oíste No quiero escuchar tu voz, que sabes No me llames, te sigo la presión No me llames por favor, para mi amigo Cristian Massa No me llames por favor, no quiero escuchar tu voz No insistas y vete ya que mi vida no te quiero más No insistas y vete ya que mi vida no te quiero más No pienses jamás en mí, no pienses recuperarme El tiempo que has perdido fue culpa de tus falsas promesas No me llames por favor, no quiero escuchar tu voz No insistas y vete ya que mi vida no te quiero más No insistas y vete ya que mi vida no te quiero más No me llames por favor, no quiero escuchar tu voz No insistas y vete ya que mi vida no te quiero más No insistas y vete ya que mi vida no te quiero más ¡Ay Dios mío, qué sabroso, eh!